A lo largo de la historia de la tierra, muchos animales han dejado de vivir por diversos motivos. Según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, la tasa de extinción de las especies protegidas es de entre 100 y 1000 veces superior a las esperadas en forma natural. Y esto se debe al crecimiento de la mancha urbana, pero también al comercio ilegal de especies protegidas de fauna y flora, siendo el cuarto delito más lucrativo del mundo. El tigre de bengala, el canguro, el elefante, el orangután, los pingüinos, la tortuga, son algunas de las 231 especies en peligro de extinción. En su hábitat están muriendo y además de que están muriendo nada más porque se matan entre sí, también están muriendo porque la mancha humana ha crecido, pero la mancha humana no somos nosotros, son la gente que vive en la India, en África, que ahora siembran en lugares donde antes había elefantes, ahora siembran en lugares donde vive el tigre de bengala, ahora siembran en lugares donde antes había jirafas. Mantener a los animales en cautiverio ha sido una fuerte constante de debate, ya que los zoológicos, acuarios o algunas empresas circenses se consideran simplemente un entretenimiento para el público. Sin embargo, en estos días la mayoría de zoológicos, acuarios y empresas circenses se esfuerzan por satisfacer muchas funciones, una de las cuales es asegurar el bienestar de los animales en peligro de extinción. Aquí en el circo mexicano nacen más tigres que en su hábitat. En el circo mexicano han habido nacimientos de elefantes que no se dan en zoológicos muchas veces. Uno de los grandes mitos es que se dice que en el circo los animales hacen actividades que no van con su naturaleza, pero en realidad las actividades de los animales dentro de una pista son comportamientos y acciones que haría en la naturaleza. Otro mito es que se dice que a los animales se les da desperdicio y se les deja pasar hambre, pero en realidad llevan dieta especializada. Les quiero decir que aquí en el circo de Miami ella no toma agua de la llave, ella toma agua purificada de esa que tomamos nosotras, ella también toma de esa. Su dieta es a base de pollo, de venado. Una vez al mes le tenemos que dar conejo, no se preocupen, les tenemos que dar conejo porque tienen una vitamina especial que ellos deben de tener para que crezcan sanos y fuertes. También se les dan vitaminas, hierro, calcio, para que cuando a ella le toque ser mamá, sus cachorros nazcan súper fuertes y súper sanos y súper grandotes para que puedan sobrevivir aquí en nuestra tierra, claro que sí. Existen muchos mitos sobre el circo mexicano, pero la realidad es que es uno de los pocos espectáculos que llega a todos los rincones del país. En los pueblos más recónditos de la República Mexicana llega el circo, donde ningún niño por ningún medio puede haber conocido en vivo y a todo color, sin repeticiones instantáneas, sin cámaras que digan va de nuevo y sin nada de tecnología nueva. Ningún niño de esos hubiera podido conocer de verdad un camello, una cebra, un elefante y mucho antes de que llegaran las películas, de que llegaran los cines, de que llegara un espectáculo de teatro a como lo conocemos hoy. Es más, yo les pregunto cuándo ha ido una obra de teatro, ha elegido 43, cuándo ha ido una obra de teatro aquí, ha elegido 57 en Baja California, que no tienen dinero para venir a un Mexicali, a un Tijuana, a un Guadalajara, que no tienen dinero para venir a un Monterrey o a un DF. Nosotros sí llegamos a todos esos pueblos. En la realidad, el circo mexicano ha aportado alegría y diversión por años con labores altruistas. De dejar entrar niños gratis, niños con cáncer, niños huérfanos. Nosotros trabajamos con muchísimas instituciones, que no tengo por qué mencionárselas ahorita, porque lo hacemos altruista, calladito, de verdad, nadie lo sabe. Pero a nosotros vienen muchas instituciones y nos piden chance de poder meter 50, 100 niños, 500, 600, mil niños. Los circos los dejan entrar. Otra de las realidades es que el circo mexicano ha ganado premios mundiales como el premio de manos de la Princesa Estefanía de Mónaco. Han ganado festivales en China, en Verona, España, Monte Carlo, Rusia, Lima, Perú, Argentina, Colombia, entre muchos otros países. La realidad es que para mantener a los animales en cautiverio se requiere de mucho trabajo y esfuerzo que el circo mexicano está dispuesto a seguir haciendo por amor a sus animales y al espectáculo circense en México. Y hay mucha gente que vive de esto. Más de 10 mil familias viven, comen, duermen, amanecen y sueñan con el ámbito circense. No nos merecemos la persecución de la que estamos siendo objeto. Es por eso que tú, que perteneces a alguna de todas esas poblaciones donde sí ha llegado un circo, tú, que has sido feliz en un circo, di sí al circo con animales.